Nos ha faltado un poco de confianza, de juego, de muchas cosas en la primera parte. Menos mal y me alegro por mis jugadores que reaccionan en la segunda parte y que hay algo para... que cambiaron porque no se merecen estas cosas. Pero bueno, como siempre, es un partido mal, una noche mal. Y bueno, soy el entrenador, la solución la tengo que encontrar yo. Es un segundo mal partido y bueno, ahora hay que preparar nuestro partido que ya es sábado y prepararlo bien para cambiar estas cosas.